El hermano Pedro, yo te bautizo con la autoridad que nos ha dado el Señor Jesucristo a esta iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano Javier, con la autoridad del Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano Franco, yo te bautizo con la autoridad. Que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Bien! 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 ¡Bien Hermana Marcela, con la autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Bien! ¡Traía agua! No abra la boca cuando te la abra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así damos por finalizada esta parte de la reunión. ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!